...porque nos ha pasado de que, es que es, porque no bajan los caos y no se ni ayer, si, y listo, es el único listo que tiene, pero hay que, siempre, te digo porque, me da, start, stop, de todo lo, que no se niñe, si, y listo, es un momento, ya que, simplemente, cuando estabas en elettro de vida, Gracias por ver el video.